Música Hola, soy Yedó y hoy os explicaré mi conferencia sobre Audrey Hepburn. Audrey Hepburn fue un icono de la moda y el cine y fue una de las mejores actrices del cine estadounidense. Música ¿Dónde nació y cuándo? Nació el 4 de mayo de 1929 en Ixels, un municipio de Bruselas, Bélgica. Música Sus padres. Sus padres se llamaban Joseph Henry Roster y Van Emstra. Su padre fue un banquero y su madre un aristócrata de origen holandés. Aquí está ella con su madre y aquí con su padre. Música ¿Qué estudió? Estudió valet y arte dramático a partir de los 10 años en Londres. La segunda guerra mundial acabó con su triste infancia porque murieron varios miembros de su familia. ¿Qué director de cine la descubrió? A los 23 años conoció a William Wyler y protagonizó Vacaciones en Roma, película con la que obtuvo un Oscar. En cada película os voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Sinopsis. Ella es una princesa que está de visita oficial en Roma y un día se escapa del palacio donde se aloja para descubrir cómo es ser una chica normal de su edad. Y conoce a un periodista que le acompaña y que le enseña Roma. Mi parte preferida cuando conducen la mesfa por Roma, que ahora os voy a enseñar esta escena. Gracias. 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 ¡Suscríbete! A parte de vacaciones en Roma, sus películas más famosas son Sabrina, sinopsis Sabrina es la hija de un chopper que trabaja para una familia rica y ella está enamorada de uno de los hijos Para olvidarlo se marcha a París dos años a hacer un curso de cocina pero cuando vuelve todo ha cambiado Mi parte preferida cuando ella se va a París Una cara con ángel, sinopsis El equipo de una revista de modas va a hacer un reportaje fotográfico a la librería donde trabaja Joe Stockton, Audrey Hepburn y allí la descubren como nueva modela para la revista y la convencen para ir a París a hacer de modelo porque ella quiere conocer a un famoso filósofo Mi parte preferida cuando bailan en el bar en París que aquí están bailando Desayuno con diamantes, sinopsis Es una chica, Holly, que deja su aburrida vida en el campo para ir a vivir a Nueva York Vive con un gato sin nombre y hace amistad con su vecino Mi parte preferida es cuando canta la canción Moon River que ahora os voy a mostrar es este Era sin una vez una bonita y escuadrida muchacha Vivía sola exceptuando un gato sin nombre Este es el vídeo I see you in style some day Oh Green Maker Your Heartbreaker Wherever you're goin I'm goin' your way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo? Escribo. Bien. Dale a la diapositiva y ya está. Sí, pero empieza desde el principio. Charada, sinopsis. El marido de Reggie, Audrey Hepburn, tiene el dinero de unos malhechores y como no les quiere decir dónde lo tiene escondido, lo matan. Ahora, estos hombres creen que ella tiene el dinero y su vida se complica. Mi parte favorita cuando Cali Grant se lucha. No tardes en arreglarme. Me muero de hambre. Dime qué vas a comer y me pondré un traje que haga juego con el Perú. ¿Qué quieres? Abra en nombre de la ley. Soy el detective del hotel. Eres una pesada. No, voy a tomar un baño. Ah, ¿no sería mejor que lo tomaras aquí? ¿Por qué? Yo en tu lugar no usaría esa bañera. Además, no quiero estar sola. Tengo miedo. Si te ocurre algo, llámame y acudiré. ¡Reggie! Te engañé. ¿No conoces el cuento de aquel que siempre decía que viene el lobo? La ducha está ahí lenta. Ah, vamos, Reggie. Abre la puerta. Esta es una situación ridícula. Hizo penas de hombres que desearían una invitación como esta. No sabes lo que dices. Atrévete. Estás chiflada. ¿Qué estás haciendo? Quitándome los zapatos. ¿Has visto a alguna persona que se duche con los zapatos puestos? Suelo cantar un cucurri de viejas canciones mientras me ducho. ¿Tienes alguna preferencia? Cierra la puerta. Ah, temo que no recuerdo ese título. Lo siento. Cierra la puerta. ¿Por qué? ¡Vas a mirarme! Se seca por sí solo. Y siempre te duchas así, vestido. Sí, el fabricante de esta tela lo recomienda. No puedo creerlo. Sí, ahora verás. En la etiqueta lo pone, en letra pequeña. Llevar este traje durante el lavado, protege la forma. ¡A prueba de agua! ¡A prueba de agua! Acro nylon, tinta resistentes. Plástico, a prueba de óxido, de fuego y a prueba de bomba. ¡Estás chiflado! ¡Ya! ¡Pero he chiflado! ¿Cómo robar un millón de dólares? Sinopsis. El padre de Nicol es pintor y falsifica cuadros de pintores famosos. Para que no le pillen, Nicol se tiene que meter en un lío. Mi parte favorita, cuando mueven las llaves del museo con un imán. Que ahora os voy a mostrar esto. ¡Vamos a hablar de la señora! ¡Shhh! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Esta es una película de miedo donde Audrey Hepburn hace de ciego. Mi parte favorita no hay, me ha dado mucho miedo. Un profesor hace un experimento lingüístico para demostrar que una persona sin cultura ni educación, con un buen uso de lenguaje, puede convertirse en alguien refinado. Henry Mancini Henry Mancini, famoso músico americano conocido por la música de la Pantera Rosa y por muchas películas que protagonizó Audrey Hepburn como Sola en la oscuridad, Charada y Desayuno con diamante. Matrimonios e hijos Hepburn estuvo casada en dos ocasiones y las dos se divorció. La primera con el actor Mel Ferrer, con el que tuvo a su primer hijo, Sean, y la segunda con Andrea Dottie, con el que tuvo a su segundo hijo, Luke. Los premios que obtuvo Audrey Hepburn, durante su carrera cinematográfica, obtuvo muchas nominaciones y premios. Fue una de las pocas personas que han conseguido un Grammy, un Emmy, un Tony y un Oscar. Colaboradora de UNICEF Audrey Hepburn fue colaboradora de UNICEF durante muchos años. Y durante sus últimos años, ya enferma, aún ayudaba a los niños pobres de todo el mundo, especialmente en África. Era una mujer sencilla y humanitaria. ¿Dónde murió y cuándo? Murió el 20 de enero de 1993 en su casa de Suiza, a los 63 años. Gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? ¿Sela? ¿Murió por causas naturales o por alguna enfermedad? Tenía cáncer durante sus últimos años, así que también creo que fue por el cáncer. Lucia. ¿Todas las películas que has hecho de la sinopsis, todas las has visto? Sí, estas que han salido, todas las he visto, pero hay otras que no las he visto y no estoy segura de qué van. ¿Fátima? ¿Ha tenido hermanos? Creo que no. ¿Ornau? ¿Por qué has elegido ese tema? Porque ya de pequeña me ponían películas de Audrey Hepburn y me gusta mucho cómo actúa y también porque es tan humanitaria. ¿Daniel? ¿A partir de cuando mi jefa ha colaborado con alguna otra empresa? Creo que no.